Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, mi linda gente de Barranca Bermeja. Espero que hoy día hayan tenido un lindo despertar, que la mañana sea productiva, calorcito, pero que les salga en provecho. Aquí me pillaron adelantando los últimos detallitos de la cocina, porque tengo hoy un invitado súper interesante, amigo de la casa. Él pertenece a un consejo cultural que tenemos, él nos va a explicar bien de qué se trata, profesional camarógrafo. Llegó, como siempre, mis invitados puntuales, mi gran amigo Adriano Contreras. Adriano, ¿cómo está usted? Mucho gusto. Un gusto en tenerlo aquí. Primo, le voy a decir primo, porque usted sabe que yo también soy Contreras. Adriano, estoy ya adelantando aquí las cositas. Un rico tenerte aquí en mi cocina, ¿cierto? Un gusto. Adriano, yo te invité porque yo sé que tú eres un representante de la cultura de nuestra ciudad, ¿cierto? Quiero que nos hables un poquito de eso, que la gente sepa cómo se mueve la cultura y cómo usted, la gente joven, trabaja por nosotros. Marcos, muchas gracias por la invitación. De verdad, complacido de estar aquí en este magnífico programa. Pues de verdad, la cultura no es ajena a los barranqueños. Somos una ciudad que nació dentro de la cultura y pues se me ha dado la oportunidad. Ya este es mi segundo periodo en el Consejo Municipal de Cultura. ¿Segundo periodo? Sí, señor. ¿Y el periodo dura lo mismo que el periodo normal? Este es normal, este es de cuatro años. El periodo pasado fue por dos años porque la administración pasada tuvo inconvenientes con montar todo lo que fue el Consejo de Cultura. Entonces, fueron dos años. Ya este va por cuatro. Este se llama Consejo Cultural. Consejo Municipal de Cultura. Consejo Municipal de Cultura, perfecto. ¿Y están representadas, digamos, prácticamente todas las áreas culturales de la ciudad? Todas las artes culturales y los sectores culturales. Perfecto. ¿Tú representante de las audiovisuales? Audiovisuales. ¿Camarógrafos, fotógrafos? Cuéntame cuál es esa área. Camarógrafos, editores, comunistas, auxiliares de luz, técnicos en sonido, PTRs y ya los fotógrafos se unen en otras áreas. En otras áreas. En otras áreas. Perfecto. Entonces, en este caso, tu labor es llevar la representación de este grupo a la cultura y al Consejo Municipal. Sí, señor. Ok. Listo. Y eso significa, entonces, eso significa que se reúnen ustedes y plantean sus necesidades, sus objetivos, sus ideas. ¿Y tú la llevas? Llevamos proyectos, tenemos unas metas. En este momento, pues, estamos en la elaboración de proyectos porque ganancia de mi gestión pasada, que era, como decir, primíparo. Sí, claro. Sí, claro, por supuesto. Y, pues, pero ya conocemos más el campo, entonces, nos preparamos para que esta administración y logramos que el sector audiovisual fuera incluido dentro del Plan de Desarrollo 2016 en el cuatrenio. Entonces, como por decir, quiera o no quiera la administración, tiene que llevar un plan de desarrollo con el sector audiovisual. Perfecto. Perfecto. Qué interesante. Vamos a seguir hablando de eso, más de un poquito de tu vida, ¿cierto? Lo que has hecho acá, pero hemos venido a cocinar también, ¿cierto? Ah, qué bueno. Mira, voy a preparar, voy a preparar para ti, vamos a preparar un surtido de canapés. Con el patrocinio de Azo Inquilinos Plaza Torcoroma, con la cosecha de una amplia variedad de frutas, verduras y carnes. Surtido de canapés. Ingredientes. Una bolsa de pan tajado. Media pechuga de pollo. Un pimentón rojo. Un queso crema. Cinco rebanadas de jamón. Una taza de champiñones. Una taza de mayonesa. Cilantro para decorar. Bueno, Arianito, mira, por encargo de Agüitas de Barranca Bermeja, nos han solicitado que le ayudemos en la campaña de cuidar el agua, ¿cierto? ¿Usted sabe que gota a gota? El agua se agota. El agua se agota. Oiga, pero el lema sí ha llegado, ¿ah? Porque todo el mundo se lo sabe, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, como vimos en la receta, voy a hacer un surtido de canapés. Aquí estamos cocinando, mira, un trocito de pechuga de pollo, un pimentoncito rojo. Cocinándolo en agüita con sal, nada más. ¿Listo? De aquí vamos a formar una pastita. Y tenemos aquí unos ingredientes. Tenemos un poquito de jamón, champiñones, cilantro, queso crema, quesito fresco y pancito. ¿Listo? Sí, señor. Tú me vas a ayudar a cortar y después me vas a ayudar a montar, ¿cierto? Ok. Listo, perfecto. Entonces ahora quiero saber yo quién es Adriano Contreras. ¿Quién es? ¿Quién es este personaje? Bueno, yo particularmente, yo cuando me presento, yo me presento, ¿qué más? Mucho gusto, Adriano. Para que la pase bacana. Ese es mi lema. Ah, sí, ah, ya. Pues Adriano llegó a Barranca Bermeja en el año 2002. ¿2002? Yo soy cucuteño. Ah, eres de Cúcuta. Sí, señor. Pero tengo mucha familia acá en Barranca. Ya. Entonces llegué de visita y me quedé. ¿Y se quedó? ¿Diste qué? Señor, estaba en la universidad estudiando producción de televisión. Entonces, pues vi que había como mucha compaginidad aquí cuando eso estaba en la época de la violencia. Y me sorprendió mucho unos casos que pasaron. Entonces, pues decidí que darme unos días más y ya. Aquí está, unos días más. Y estamos ya, yo ahí, ¿qué? Oye, 8, como 14 años. ¿Desde el 2002 dijiste? 14 años voy a cumplir ahorita el primero de marzo. Y bueno, ¿hiciste tu vida acá definitivamente? Mi vida laboral sí la he hecho. ¿Y vida laboral? Acá en Barranca Bermeja. Mi vida estudiantil la hice en Cúcuta. Y la niñez fue en una población del norte de Santander, en Tibú. ¿Tibú? Sí, sí. Es una época, soy hijo de padres campesinos. ¿Bonita época? Uy, sí, no me arrepiento. Es una de las mejores épocas que he tenido en mi vida, la mía es la disfruté al máximo. Trabajo desde muy pequeño, como desde los 8 años. ¿Te recuerdas de toda esa época? Uy, sí. Corriendo ahí por el campo. Me hace los champiñones y el pollo. Cuando mi madre hacía empanadas, yo salía venderlas. Yo salía venderlas. Arepe Huevo. Y de todo por la calle. Y la gritaba yo, ¿no? Sí, ¿te acuerdas cómo la gritaba? Ví, Kingo, boli, 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 boli. Para llevarnos de lonchera al colegio. Ah, para el colegio, ya. Pero mi mamá también hacía, ahora que vino en diciembre pasado, me hizo unos patacones con guiso de tomate y chicharrón. Aquí le llaman ahogado, pero ahora le dicen patacón con guiso. Patacón con guiso, ya. Bueno, pataconcitos. No, pero es que ellas tienen sus secretos. Sí, sí, sí. Tú puedes comer mil ahogados diferentes, pero no lográis, no sé, es una cosa, es una cosa yo creo emocional. Porque tú donde vayas, a quién le preguntes, siempre, siempre la mamá es la que cocina más rico. Sí, no hay nada mejor como la cocina. Claro, pero resulta que yo como un poco metido en la cocina, he ido a diferentes cabos, no, que mi mamá cocina rico. Y uno va y come la comida de la mamá, está rica, sí, pero como decir que es la mejor comida. El amor, el amor de la madre. Pero es el amor, sí, el cariño, sí, es indudable. O sea, todo surhumano, su comida más rica es la de la mamá, pero obviamente es una cosa como emocional. Tú puedes probar muchos platos exquisitos en la calle, en otro lugar, en otro sitio. De hecho, yo lo he hecho en otras partes del país, en otras partes. Pero cuando llego con el patacón con guiso de mi mamá, entonces me transporta a esa época cuando ella me los hacía. Y pues me da como un poquito de sentimiento, de nostalgia. Y quisiera recordar esa época. Claro, ahora yo también tenía una, yo digo algo, que la gente dice, cuando cocinas con amor, todo rico. Yo no estoy tan convencido de eso, siempre he hecho lo mismo, no estoy tan convencido de eso, que cocines con amor, no sé si queda rico. Lo que sí, estoy convencido que si a la persona que le diste no lo encontró rico, entonces cuestiona si ese es el amor. No entiendo, ¿no? Sí, ya va por ahí. Entonces si su esposa le hace una comida, usted lo va a encontrar rico ese de su esposa. Quizás no esté tan rico, pero usted lo mismo que le pasa con la comida a la mamá. ¿Me entendió? Sí, señor. Ahí está el detalle. Bueno, me parece profundo. Y hablando de los detalles de amor, le voy a dar un consejo justamente acordándome de los amores que la mamá, la señora, que las mamitas sepan que hay un producto que se llama Milagros, ¿cierto? Para el cabello, usted se preocupa de su cabello ahí, para ahí, todo bien bonito, ¿cierto? Entonces es Milagros aquí, al frente del Parque de la Vida. Es un producto milagroso, ¿cierto? No tiene parabeno, no tiene sal. Entonces ya cocinamos aquí la pechuguita. Está lista la pechuguita. Usted me va a ayudar, usted me va a cortar, yo quiero saber, mira, hay muchas formas de hacer, normalmente lo que hacemos con el pancito le quitamos para hacer unos pasabocas elegantes, ¿cierto? Le quitamos los bordecitos, ¿cierto? Listo. Y de aquí viene el caché de que voy a preparar los canapes. Pueden ser en cuadritos, pueden ser en triángulos o de cualquier otra manera. Y yo quiero saber, usted me va a preparar los pancitos y quiero saber cómo me los va a cortar. Ahí, se los dejo. ¡Su problema! Tome, gracias. Entonces usted le corta los bordecitos mientras yo lo voy preparando a la base. Y seguimos conversando. ¿Cómo se viene la cultura entonces aquí en Barranca, Arianito? ¿Cómo se viene la cultura? ¿Qué visualizas tú? Bueno, ahorita para el 2016 es un año pues, Barranca Bermeja es una ciudad llena de sitios donde se puede hacer arte, donde se puede hacer cultura. Y ya pasaron las fiestas de Barranca Bermeja. Ahora vienen reinados, vienen festivales, vienen... Y el calor de Barranca Bermeja pues nos hace salir a la gente, no sé, nos brota por las... Yo me siento barranqueño, aunque no soy barranqueño. Ah, yo también. Y yo vengo un poquito más lejos. Nos brota ese espíritu de salir a la fiesta, de salir a la cultura. Y de hecho pues ha llegado mucha gente de otros lugares a hacer cultura y no hemos sido ajeno a ellos, los hemos aceptado y hemos compartido con todo el mundo. Sí, claro. Particularmente pues en el sector donde yo me desenvuelvo, pues somos atraídos por la belleza, porque nosotros pues yo digo particularmente que somos el oído y la vista de Barranca Bermeja. Porque nosotros, el trabajo que nosotros desarrollamos, lo hacemos para que las demás personas lo vean y lo escuchen. El artista audiovisual, el camarógrafo, junto con el periodista que nos informan, son los que nos ayudan a saber lo que está ocurriendo, tanto para lo bien como para lo mal. Porque nosotros no tenemos la posibilidad, no podemos ir a ver allá. Y es el deber de nosotros informar. Entonces, y estamos día a día haciendo cultura desde las 6 de la mañana que entramos a trabajar algunos hasta muchas veces 10, 11 de la noche que todavía hay. Y este sector es un sector infinito, no tiene término. No tiene término, claro, no tiene límite. Cada día más, cada día más, nosotros nos toca estar actualizándonos día a día porque cada día más nos sorprenden. Hay muchachos que nacen con una inteligencia y con unas propuestas que nos... No, es increíble ahora los medios que tenemos, ¿cierto? Claro, entonces hay que estar actualizados y nos está dando la televisión digital ahorita nuevamente. Y tenemos que actualizarnos, entonces día a día nosotros hay jóvenes que salen con unas propuestas muy bonitas. Hay jóvenes que están trabajando por este sector, que hacen trabajos innumerables y que trascienden. Aquí nosotros, Barranca Bermeja, tiene 21 años de estar produciendo televisión. Y gracias a Dios pues tengo como esa gracia de pertenecer al primer programa de televisión que se emitió en Barranca Bermeja. Sí, ah bueno. Mira, vamos a ir a la pausa y a la vuelta me cuenta de eso, me interesa porque yo he estado investigando un poco la historia de la televisión, pero aquí es mejor que me lo diga alguien que lo vivió, ¿cierto? Sí, claro. Vamos a una pequeña pausa con nuestros oficiadores. Bueno, Adriánito, usted sabe que la televisión pide, ¿cierto? Sí, sí, sí. Entonces vamos a una pequeña pausa cortita y volvemos a que nos termine de contar la historia de Adrián. La línea de tratamientos milagros es 100% natural, sin sal ni parabenos. Es ideal para todo tipo de cabello apto para niños, hombres, mujeres en embarazo o posparto. Tu hogar y oficina ilumina los con mega LED, dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Ven a Distribielleza Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en black coats, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en cortilanas. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas. Acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Listo, Gabarenito. ¿Cómo vamos con la cortadita? Perfecto. Yo aquí, mira, piqué la pechuguita de pollo. Mira, la piqué bien picadita, bien molita, ¿cierto? Bien, bien, bien picadita. Y el pimentoncito que cocinamos junto con el pollito, le vamos a sacar la cascarita. Mira, le vamos a raspar, le vamos a sacar toda la carnecita. ¿Cierto? Y le vamos a sacar la cascarita. Y esta pastita es la que vamos a mezclar con el pollito. Y un poquito de mayonesa. Y vamos a hacer una pasta rica para los canapés. ¿Listo, te parece? Mientras tú, entonces, vamos a hacer una pasta. Vamos a picar el pollito. Vamos a picar jamón. Vamos a picar champiñones. Hacemos diferentes pastas. Y luego vamos a ir adornando eso. Increíble. Eso. ¿Qué te parece? No, está bien. Listo. Alianito, usted sabe que aquí tenemos... Yo, mira, yo estoy enfocado en dar a conocer la parte cultural. Estoy interesado en dar a conocer un poquito de cocina. Cocina sencilla, ¿cierto? Pero también tengo las ganas de ir enseñando ciertas cositas a las mamás, principalmente referente a la cocina. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Entonces, yo voy a... Para eso te voy a hacer una pregunta de cocina que debe ser básica. 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 Que de todo deben saber. ¿Ya? Si no me la responde, me va a tener que hacer... ¿Ves esos limoncitos que están ahí? Las cuatro. No son limoncitos. No son limones. Debajo hay una trampa. Hay unas pruebas. Que los invitados me tienen que contestar por no saber la respuesta de la pregunta que yo le voy a hacer. Pero no quiero ni ponerlo en ridículo ni nada. Sino que quiero que usted me ayude a que las mamitas en la casa sepan hartas cosas importantes de la comida. Usted sabe que lo que entra por la boca es salud, ¿cierto? Eso va a depender el bienestar de las personas. Entonces, yo quiero una pregunta más fácil para que usted me la responda. Porque si me la responde bien, la prueba la hago yo. ¿Qué le parece? Listo. Listo. Dígame la diferencia entre margarina y mantequilla. Nada más. Ya listo. Yo sigo trabajando aquí ya. Listo. Dígame la diferencia entre margarina y mantequilla. Listo. No. Correcto. Eso es. Nada más fácil. No, mire, no. Se la hago difícil porque resulta que nosotros estamos acostumbrados a ir a la tienda, a ir al supermercado y vamos a comprar mantequilla. Ojo, que no necesariamente están comprando mantequilla. Pueden estar comprando margarina. Y la gente no está sabiendo de eso. Y nadie está informando. Ok. La mantequilla es un producto derivado de la materia grasa de la leche. Sí, señor. ¿Cierto? Sí. Luego de que es pasteurizada, ¿cierto? Y descremada, lleva colorantes y saborizantes que le dan el conocido sabor a la mantequilla. La mantequilla en realidad es blanca. Del color de la leche, ¿ya? Suavemente varita, pero aquí le ponen un colorante y todo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la mantequilla se hace con la leche. Y la margarina es una crema que se realiza con materias grasas vegetales. Ah. Hidrogenadas. ¿Me entiendes? Entonces, cuando usted quiera comer... Ahora, hay cosas buenas y cosas malas de los dos productos. Pero yo quiero que las mamitas sepan que cuando quieren mantequilla, que sea mantequilla. Y cuando sea margarina, margarina. ¿Me entiendes? No, ok. No, ok. Y yo sabía que no iba a responder porque usted es experto en el audiovisual. Esas cámaras que me hacen ver tan bonita. En ese experto usted, pero en eso yo lo pillé. Entonces, lamentablemente, me va a tener que rehacer una prueba. ¿Ves? Se la ganó. Elíjame ahí una naranjita. Una de estas. Sí, una naranjita. ¿Cierto? Mire. A ver, ¿cuál es? Vamos por esta. Mierda. Sí, sí. Elíjala. Algo fácil. Me salió un besito, pollo. Un chiste, perfecto. Un chiste, un chiste. Pero, oiga, si no nos hace reír, se va con otra prueba. Y aquí hay gente que está esperando el chiste. Sí. Qué gran chiste. Listo, ¿ves? Yo mientras voy a mezclar esto, Arianito. Mira, ya piqué el pollito. Voy a preparar la primera pasta. El pollito con el pimentón, un poquito de sal y un poquito de mayonesa. Y me va a quedar una rica pasta de ave pimiento, se llama en Chile. Listo. Vamos con el chistecito. Listo. Bueno, vamos a hablar de la gente morena, de los afros. No, no vamos a decirle negros. Porque vamos a hablar de los negritos. Resulta que una vez llega una pareja de negritos, una pareja de esposos, llega acá, arranca Bermeja. Y entonces está en una situación muy tremenda. Entonces le dice el negrito a la negrita así. ¿Ah, es negra? ¿De qué vamos a vivir? Usted le dice la negra. Pues no sé el negro. Usted le dice el negro. Vamos a vender helado. Usted va por aquí, yo me voy por allá. Se fue a vender helado, está. Al cabo de un tiempo regresaron. Entonces llegó el negrito y le dice la negra. ¿Cuánto vendiste, negro? Y entonces comienza el negro. ¿Cuánto? Mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, cinco mil, seis mil. Diez mil pesos en helado. Todo eso en helado, negro. ¿Cuánto vendiste tú, negra? Entonces comenzó la negra. Mil, dos mil, tres mil, diez mil, veinte mil, treinta mil, cuanta. Cien mil, cien mil, todo eso en helado, negro, si hay helado, de medio, helado, por otro lado. ¡Bravo, aplauso! Estuvo bueno, estuvo bueno. Se salvó, se salvó, Adriano. Sí, tiene. Si no, si las cosas audiovisuales andan mal, yo les recomendaría. Ese helado también está... Cuantar chistes. Cuantar chistes, listo. Ya yo voy a probar rápidamente y estoy entretenido aquí, ¿no? Ya, mira, tú vas a preparar la primera pasta, ¿cierto? Para que tú me vayas haciendo el... Yo te voy a dejar... Mira, ¿cuál es la gracia acá? Te voy a preparar la pastita, mira, ¿cierto? Como les dije, pollito, así desmechadito, bien molinito, con mayonesa y pimentón. Mira, que para que le de un... Aparte de un colorcito bonito, ¿cierto? Mira, que queda rico, para que las mamitas vean lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? Le vamos a echar un poquito de salsita. Un poquito, listo. Mira, ahí. Luego, vamos a hacer... Te la dejo para que entonces me vaya armando los canapés. A ver, ¿cómo anda de artista? ¿Qué vamos a hacer los canapésitos? Agar un pancito y se lo pone ahí bonito, mire. ¿Y qué, pero apetitoso? Que no se le salga, ahí lo va a armar el mundo. Cuatrocito por ahí, ¿listo? Y le deje estos pimentones, ¿para qué? Para que vayamos diferenciando y haciendo, mire. Ah, ok, 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 ok. Ahí se lo dejo. Yo hago lo siguiente. Hago lo mismo, entonces, ¿cierto? Aquí, con el jamoncito picadito, chiquitito, mira ahí, ¿cierto? Ajá. A esto mismo le vamos a agregar, igual, mayonesa, también. Y hacemos otra pastita, ahí. Fácil, sencillo. Ahí. Y después vamos a hacer lo mismo con los champiñones. Bien picaditos los champiñones. Y le agregamos mayonesita, un poquito de sal y listo. Vamos ahí, entonces, a la última pausa de nuestros piseadores. ¿Listo? Mientras usted termina de hacer los canapés, le están quedando así. Bien o mal. A lo mejor los chistes, no, está bien. Volvemos enseguida a ver los canapés de mi amigo Adriano. Después de pasar mi cabello por todo tipo de experimentos, el resultado, un cabello sin vida y maltratado. Probé y probé todo tipo de productos hasta encontrar un verdadero milagro. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distribielleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Mawé. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la Carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación, anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Teléfono 319-329-4458. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Listo, mi amigo Arianito. Mira, terminé el último canapesito. Mira cómo te quedaron de bonito. Lo tuvieron mío ahí. Lo hicimos a media. Ahí sí. Límpenme ahí, claro. Sí, estoy ayudando aquí. Perfecto. Ordeneme ahí para que lo probemos. Ya se nos fue el tiempo, Arianito. Me divertí con el programa. Me divertí contigo. Mira cómo quedaron de bonito. ¿Por qué no me ha hecho una...? Mire, los amigos de Singras le enviaron un regalito. Singras, un desengrasante, pero excelente. Biodegradable, rico enorme al limón. Héchemos una limpiadita ahí. Claro que sí. Cierto, aproveche de... Es perfecto ahí. Salió, ¿no? Tiene que abrir la tapita, tiene que abrir la tapita de seguridad. Eso ahí, con poquito, porque con poquito alcanza. Perfecto. Y este se lo va a llevar para la casita, ¿cierto? Para que haga lo mismo en su casita. ¿Cierto? Obvio. Listo. Nos limpiamos las manitas, Arianito. Se nos fue el tiempo, entretenidísimo. Mira cómo quedó. Mira cómo nos quedaron. Brillante. Y ahora el plato se va a ver más bonito ahí. Pues mira. ¿Ves? Miren qué quedaron lindos. Un surtido canapé, que es lo que me gusta, que las mamitas sepan qué pueden hacer. Mire, pollito con pimentón, de jamón, de champiñones, de queso. Ahí le pone usted un adornito, como a usted le guste. Pueden ser cuadraditos, redondos, triangulitos, como lo dice usted, ¿cierto? Probemos uno, ¿le parece? Especiales, claro. Probémoslo, mire. Elige a cualquiera. Yo pruebo este de jamón. Me quedó bueno. Está rico, ¿cierto? Muy sabroso. Está muy sabrosito. Elegantito, así como para partir un almuercito, para partir cualquier cosita, ¿cierto? Listo. Agüita. Agüita. Tomemos agüita para hacer el último brindis, ¿le parece? Saludos, Adrianito. Gracias por haber venido al programa. Gracias. Te lo agradezco. Me introdujiste la mañana, ¿cierto? El chiste espectacular. Bueno, el chiste. Espero que les haya gustado. Le dio derecho a otra invitación. Y lo más importante, que le guste al público, que le guste a nuestra comunidad barriqueña. Agradecerte que me hayas aceptado la invitación. Y agradecer también el trabajo que están haciendo por nosotros en la parte cultural. ¿Listo, Adrianito? Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad. Pues quiero darle un mensaje a todo el sector cultural y a la población de Barranca Bermeja. Que persistamos, que no abandonemos los sueños, que sigamos soñando. Que nuestras metas y que las metas que cada uno se ha planteado, confiando en Dios, se van a cumplir. Perfecto. Entonces, pedirle a la mamita, apoyen a muchachos trabajadores y empeñosos como este. Los espero entonces en... Ah, está en la cámara equivocada. Entonces, para decirle a la mamita que apoyen a estos trabajadores. Porque que hacen cultura por nosotros, ¿cierto? Apoyarlos y siempre estar detrás de ustedes ayudándolos, ¿le parece? Muchísimo. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias, Adrianito. Muy complacido estar aquí, ¿verdad? ¡Gracias!